Rejón es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y su tesis fue justamente sobre el avance en hegemonía del MAS de Bolivia, por ejemplo, y es un hombre de uno de los cuadros intelectuales más destacados, no solamente en mi opinión, por cierto, de Podemos. Y justamente pasado mañana, junto a Germán Cano, que es el secretario de Redes y Cultura de Podemos, va a encabezar un acto a las 19 horas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, anticipando las elecciones del 22, son las elecciones de Andalucía, nada menos, con Teresa Rodríguez, que es la candidata. Efectivamente, nosotros además aprovechamos, siempre que salimos fuera de España, aprovechamos, aunque sean pocos días, para meter en agenda también actos con una buena parte de nuestra comunidad exiliada, de una buena parte de los jóvenes que se han tenido que ir de su país para buscar trabajo en otros países y para volver a politizar un exilio económico que en España no se vivía desde hace, por lo menos desde la generación anterior. Y digo politizarlo para que no se viva con naturalidad, para que se viva como el resultado de unas políticas que además de ser injustas se han demostrado ineficaces porque están expulsando a una buena parte de la mejor generación que ha tenido nuestro país. Yo recuerdo todavía el día de San Isidro, hace algunos años que estaba en Madrid y vivía la concentración de los indignados y decía, ¿cómo van a ser para transformar esto en alguna fuerza? Bueno, caramba, que lo han hecho, ¿no? ¿Qué es Podemos? Bueno, pues yo diría que una iniciativa política que es a la vez la expresión o la manifestación, pero también el acelerador de un agotamiento de un ciclo político en España y de la posibilidad de la apertura de un ciclo político nuevo. El agotamiento de uno protagonizado por un monopolio de la política, por grandes maquinarias y por élites que discutían sobre matices, siendo lo fundamental acordado fuera de la esfera pública o fuera de la discusión sometida a la soberanía popular y la posibilidad de la apertura de uno en el que no haya conducción del país que pueda ser sorda a las necesidades de sus gentes, de sus mayorías sociales. En un momento además de profundización de la desigualdad y de la... pues casi de la postulación de las élites tradicionales en España por encima del Estado de Derecho, por encima de las instituciones, en lo que es percibido por cada vez más gente como un secuestro de la soberanía popular. Porque claro que los españoles siguen votando en las elecciones, pero luego el grueso de las decisiones se toman fuera, se toman por poderes no sometidos al control de los ciudadanos. Todo eso ha propiciado el cierre de un ciclo político, la incapacidad de las élites tradicionales de proponer un proyecto de país en el que no sobre una muy buena parte de sus gentes. Y ante esa situación, que en otros lugares lleva, por ejemplo, al cinismo, a la resignación, a la tristeza, al abandono de lo público, en España, por qué ha habido mucho sembrado, por qué hubo mucha gente que trabajó para ello, por qué hubo un ciclo de movilización política que modificó algunos aspectos del sentido común, se ha podido convertir en una iniciativa que hoy le disputa el poder político a las grandes maquinarias. Bueno, la primera prueba es ahora el 22, entonces hay muchos votantes españoles en Argentina. Y a todo esto, Inigo decía que pasado mañana es el acto en el que va a estar con Germán Cano presentando esta iniciativa de Podemos, pero mañana empieza un acontecimiento que a nosotros nos tienen muy bien impresionados por los invitados y por el alcance, que es el foro este. ¿Cuál es tu participación en el foro, Inigo Arrejón? Bueno, yo mañana participo en una mesa con Ignacio Ramonet, con Foster, participo con Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, digamos. Vicepresidente de Bolivia. Y modera Diego Tatian, que es el decano de la Facultad de Filosofía. Y modera Diego Tatian, tenemos una mesa que la verdad que es un honor compartirla. Y más allá de eso, y del plantel y del programa, creo que el foro plantea algunas de las cuestiones sustantivas para una discusión sobre qué cosa sea la democracia. Para si es, como en la versión más conservadora, una suerte de conjunto de procedimientos para la competición entre élites, vacíos de valores, o si fundamentalmente tiene que tener que ver, para ser algo sustantivo, con mejorar la vida de la gente. Y eso es con una tensión siempre abierta para la igualdad, para la igualdad no solo en términos económicos, para la igualdad en términos de la capacidad de intervenir en la vida cotidiana, de la capacidad de esos valores que marcan una disputa siempre abierta, en ausencia de la cual, si no, la democracia puede quedar como una, digamos, como una suerte de procedimientos para un deporte privado entre élites. Vengo de un país en el que durante mucho tiempo se ha vivido el sueño conservador de una democracia sin pueblo, ¿no? De una especie de adormecimiento de la política. Nosotros habríamos llegado a un final del tiempo en el que ya lo que quedaba era gestión por parte de técnicos, que unos tenían la corbata un poco más roja, unos tenían la corbata un poco más azul, y gestionaban básicamente de acuerdo con los grandes dictados de señores a los que ni siquiera veíamos. Eso es felizmente lo que ha entrado en quiebra con una apertura del horizonte político en España. Creo que hay mucha correlación entre muchas de las cosas que nos pasan por aquí. Cintia García, todo tuyo. Sí, claro, muchas preguntas para hacerlo a toda esta agrupación, a este partido político, a esta instancia política novedosa en España, pero me parece también en Europa. Y preguntarte, Ñigo, sobre la región en este sentido, ¿no? ¿Cómo ven desde Podemos la democracia latinoamericana, todo este nuevo periodo que tiene Latinoamérica ya hace más de una década? Si hay, tal vez para aprender de esa democracia, sobre todo en el despertar de esa confrontación que vos planteás, por un lado, y por otro lado, si hay algún condicionamiento impuesto tal vez por cómo comunicarnos con la confrontación mediática, más mediática, que nosotros la sabemos que es, por lo menos en este territorio, es atronadora y aterradora, y también en el resto del mundo. Esa parte la compartimos. Para nosotros ha sido fundamental el aprendizaje, el acompañamiento de una buena parte de las experiencias de cambio político en América Latina. Nuestros críticos dicen que eso es por alguna voluntad de copiar, eso sería una torpeza. Estamos hablando de sociedades y de escenarios muy, muy diferentes. Nosotros, por ejemplo, un gobierno que hoy estuviera, que un gobierno que hoy fuera leal a las necesidades de la gente en España o en el sur de Europa, no tiene que inventarse el Estado. No tiene que construir los sistemas de protección social o de garantía social que están en los estados del bienestar. Los retos serían, en un cierto sentido, serían menores que los que han afrontado los gobiernos populares en América Latina. Hay tareas que no están por hacerse, que están hechas. Así que hay una parte de la reacción política que tiene que ver con evitar esa captura oligárquica de una buena parte de los mecanismos de protección social y de asegurar países dignos para ciudadanos que no tienen que vivir permanentemente con miedo. Hay una parte de eso que está hecha. Si es que hay una parte del mensaje que podría incluso considerarse como conservador. Construyamos un país en el que nadie tenga el dinero que tenga se pueda poner a sí mismo por encima de las leyes ni por encima del Estado de Derecho. Y hemos llegado a un momento tal que esta idea, que es a la vez muy de sentido común, hace que una parte de los sectores más poderosos pongan el grito en el cielo y digan que esto es una cosa subversiva. Cuando en realidad lo que hemos estado asistiendo es un intento de subversión del contrato social por parte de los más privilegiados. Con respecto a las experiencias latinoamericanas, hay una parte de la experiencia de que en momentos de descomposición y momentos excepcionales, hay fuerzas políticas que pueden jugar un rol incluso mucho mayor que el propio actor que las encarna. Y hay también una lectura, si quieres, sobre la audacia, sobre la voluntad política. No es que en política se pueda todo, pero desde luego si no te pones a ello es imposible. Y que hay muchas veces que el no se puede se ha convertido en la excusa de los malos, de los tibios o de los cobardes gobernantes. No, es que no se puede hacer de otra forma. Naturalizar situaciones que luego, bueno, pues hemos visto que si se confrontan, se mueven. ¿Se mueven tanto como uno desearía? Pues casi nunca, pero se mueven. ¿Edgardo Moca? Sí, quería preguntarte, Iñigo, por la relación que tiene esto que vos caracterizás como un fin de ciclo y la apertura de un nuevo ciclo, o la promesa o la posibilidad de la apertura de un nuevo ciclo, ¿cómo lo ves en el contexto europeo? Y particularmente, ¿qué pasa en la relación entre dos fenómenos, dos experiencias muy emparentadas en el tiempo y en las formas como son las de, y con sus diferencias también como son las de Sirisa y la de ustedes en España? ¿Qué efecto tiene el triunfo de Sirisa y cómo puede influir eso en el desarrollo de los acontecimientos, sobre todo electorales, en España? Es crucial, es crucial lo que señalas. Durante mucho tiempo nosotros decíamos las políticas griegas conducen a Grecia. Las políticas del ciclo nefasto de deuda, más recortes, más pobreza, por tanto más deuda, por tanto más recortes, por tanto más pobreza, se han aplicado de forma ciega en Grecia y lo único que han conseguido ha sido hacer de Grecia un país que ha perdido el 25% del Producto Interior Bruto, que es una cifra como de después de una guerra, que tiene una deuda que ya todos los economistas serios reconocen que a este ritmo es absolutamente impagable y que ha sido una sociedad partida en dos, un modelo para el cual la mitad de la sociedad sobra. Y nosotros decíamos, cuidado porque las mismas políticas de obediencia ciega a los dictados de la mal llamada austeridad conducen a Grecia. Y todos los, digamos, las élites tradicionales decían, no, no, pero España en absoluto es Grecia. Cuando de repente se acercaba la posibilidad de la victoria de Sirisa, de repente España se convirtió casi por arte de magia en Grecia y dijeron, ah bueno, pero los mismos males nos pueden pasar aquí si cambiamos. Tanto es así que nuestro presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se fue a hacer campaña por el candidato conservador en Grecia, consiguiendo que el candidato conservador fuera derrotado en Grecia. Gracias a lo cual. A la derrota, claro, no sé si gracias a lo cual, pero un trasvase de carisma que seguramente ayudó a Samaras. Y después de eso se empezó a decir, empezó toda la campaña, bueno, se va a hundir Grecia porque tiene un partido que ha dicho, yo me debo antes a mis ciudadanos que a las órdenes de los acreedores. Yo me debo antes a mis ciudadanos, pero no solo por una cuestión de justicia, es que si no hago eso no pongo el país en pie y si no pongo el país en pie aquí nadie va a cobrar sus deudas. Así que incluso para ustedes que quieren cobrar yo necesito que mi país crezca. Cuando sucedió eso, se empezó a poner el grito en el cielo y sin embargo, ¿qué hemos visto? Grecia es un país pequeñito, es un país modesto. Y sin embargo, pese a su modestia, ha sido capaz de que se muevan cosas en Europa. Hemos visto que en Europa no era tal el bloque, no era tan sólido el bloque en torno a la austeridad alemana. Hemos visto ligeros, muy ligeros, pero movimientos en Francia y en Italia. Hemos visto al propio Juncker, nada sospechoso de ser un bolchevique, girar y decir, bueno, es verdad que las políticas de la austeridad no han funcionado. Hemos visto incluso declaraciones desde Estados Unidos. En fin, que hay partida. Que vuelve a haber espacio para la política en Europa y para que se discuta qué va a ser con Europa en un momento en el que las políticas de la ortodoxia, de los capitales financieros, nos han llevado a un cierto callejón sin salida del proyecto de integración europea. Y la experiencia de Grecia, que no vale por sí misma, pero que es una primera cuña importantísima, demuestra que las cosas se pueden mover. Y desde luego, España no es Grecia. España tiene muchas menos posibilidades de ser chantajeada. Su peso político y económico en Europa hace que sea mucho más difícil someter a España los chantajes que se le sometió a Grecia para intentar que los griegos no hicieran una cosa muy de sentido común. Cambiar unas políticas que llevaban 10 años demostrándose nefastas para la vida de los griegos y para la economía griega. Norita, teníamos una pregunta. Vos hacías referencia a que, bueno, el triunfo de Sirisa en Grecia, lo que está sucediendo con Podemos en España, en cierta forma es como que abre una ventana frente al poder de la Troika encabezada por Merkel. Ahora, ¿cuál es ese margen que imaginas como posible desde España a partir del crecimiento de Podemos? Hay creo que dos vías. Hay una vía que inequívocamente nos habla de la necesidad de un proyecto de transformación en Europa, de un New Deal en Europa y de una apertura de un acuerdo diferente para el crecimiento y para la salvaguarda de los derechos sociales en Europa. Creo que no hay otra vía para salvar el proyecto europeo, pero luego también es verdad que hay mucho margen nacional. Esto es, desde hace mucho tiempo, para una élite española particularmente ineficaz en alumbrar un proyecto de país desarrollado, Europa y Bruselas se han convertido en una magnífica excusa. Lo dice Bruselas. Y en realidad eso se ha convertido en una especie de carta blanca para la mayor acumulación de renta en muy pocas manos que ha vivido nuestro país en las últimas décadas. Y frente a eso lo que estamos diciendo es no, no, no. Hay margen, claro que hay margen para la política en España. Claro que habría margen para una política, no sé, de mayor crédito a las pequeñas y medianas empresas que son las que producen empleo, de sostenimiento y de rescate de los ciudadanos, que frene mañana los desahucios, que garantice los servicios públicos, que haga una fiscalidad más progresiva, que haga que pague más quien más tiene. Todo eso hay margen. Pero para eso hace falta, necesitamos un gobierno que esté al servicio de su gente y no al servicio de quienes le financian las campañas electorales. Cosa que vamos a... Cosa que vamos a...